Oye, ¿y en qué año entran Beto y Pedro? Beto entró después que yo. Y Beto entró un poco porque mi primera esposa estudiaba producción de cine en una universidad en Santiago. Y la hermana de Beto llegó desde Canadá a estudiar ahí. Entonces ella me recomendó a Beto y luego se lo presenté a la banda. Y también, todavía no sabemos si queda o no. Sí, eso fue un poco cómo llegó el buen Beto a la banda. Y bueno, la verdad que era tan talentoso también. Era súper creativo Beto. Fíjate que no tenía una experiencia previa al tocando con ninguna banda. La ley ha sido como su única banda, te diría. Dejando de lado los proyectos que él puede aprender como solista, etc. Pero la ley fue como su banda. Yo ya venía de otras bandas en las que estuve previamente a entrar a la ley y todos los demás también. Es como lo que naturalmente debería ocurrir para entrar a un grupo como la ley. Pero no, fíjate que él le entró directamente y bueno, fantástico. Fue como fantástico para nosotros. Creo que cuando él entró fue cuando como se cerró el círculo un poco. Todavía no entraba Pedro. Pedro entró en el año 94 cuando lamentablemente tuvimos el fallecimiento por accidente en motocicleta de Andrés Bove, que fue uno de los fundadores de la banda. Entonces, Pedro de alguna forma, más que su sucesor, podría venir a ser la persona que podría venir a ocupar ese puesto. Porque no era un reemplazo tampoco. Pedro es muy diferente para tocar la guitarra que como lo hacía Andrés. Y pienso que justamente eso también fue la gracia un poco de la evolución o hacia dónde llegó a la ley a través de los años.